Reina de la Verdad, Princesa Justiciera Soy Scarloptero, como al parecer nadie crea al inocente Os doy a ambas el poder de exponer la verdad En cuanto a los desesperados y decepcionados por aquella a la que antes admirabais Me alegra muchísimo teneros de vuelta A cambio me traeréis los prodigios de Ladybug y Cat Noir ¿Qué ocurre? Nada, continúa Calé de las negras